los que tenemos varias distros siempre tenemos el dilema de con qué distro e iniciamos hoy ya sabes que yo tengo cuatro o cinco equipos y digo bueno hoy un día con art plasma otro día con argenome otro día con thorin o ese otro día con con debian y hoy ha tocado thorin porque he visto otro día una noticia en molinos ahora vamos a verla que ha habido una actualización de thorin a la 17.1 y se me ha ocurrido que podríamos ver la actualización en directo ya que en este canal hace tiempo que no apareció en review porque es algo que realmente si no hace falta pues no se hace pues bueno vamos a ver otro tipo de vídeos que no tienen tanta audiencia pero que a mí me satisface de manera personal hacerlos y como yo siempre hago en mi vídeo lo que quiero claro que sí campeón y pienso que es interesante para la gente evidentemente porque si hay cosas que me gusta que no tienen no tienen nada interés ni puta gracia así que como yo en este caso creo que es esto si tiene interés para la gente así que vamos a ver cómo se pasa de thorin o ese 17 a thorin o ese 17.1 la nueva actualización aquí esto es mi slim book one amd ryzen 74800 hash ya sabéis ese mini pc de la gente de slim book y nada vamos a ver rápidamente por aquí la noticia que decían muy linux thorin o ese 17.1 mejora el soporte de hardware de software y estrena edición educativa y bueno pues esto quiere decir que se ha actualizado los componentes internos de thorin y que también pues el tema de soporte aplicar desde windows con wine todo eso que yo no voy a usar yo si quiero usar cosas de windows o windows no voy a engañar a mí eso no me interesa yo es que soy muy básico que no quiere decir que que como yo sea es como se debe hacer en absoluto para nada yo soy bastante básico ya sabéis qué bueno 17 recoge las actualizaciones de 2204.4 lts incluyendo el carnet 6.5 o la pila gráfica mesa 23 2 cabe recordar que thorin se basa en el punto 2204 lts y mantendrá soporte hasta 2027 que eso nadie va a tener 27 en medios que lo he visto y también ha lanzado una nueva versión que se llama thorin os education para evidentemente para el tema de la educación con mucho libreoff y etcétera y se puede descargar para instalación nueva una una 17.1 una iso no entonces vamos a ver vamos a ver cómo se actualiza si tú tienes ya thorin 17 no hace falta nueva instalación simplemente un update y ya está este después como dicen aquí la gente de molinos incluye la pila gráfica y carnel pues de la 23 días supongo yo no o de la 22.04.4 evidentemente bueno vamos a verlo venga vamos a verlo vamos a agrandar por aquí vamos a ver qué estás trabajando qué tal con la gráfica donde se pone aquí la gráfica ok está puesta gráfica no esto lo han cambiado no han cambiado ok veis que esto es una maravilla no venga yo ya antes actualicé flash pack que no es el caso de mis cositas que tengo flash pack ya sabéis para actualizar flash pack pack update fundate y a mí me sale una cosa hay muchas componentes inclusive mesa inclusive más cositas que se utilizan de flash pack cada uno lo que tenga instalado evidentemente vamos en esta ocasión yo suelo usar sudo en ubuntu y familia pero en esta ocasión vamos a hacerlo desde root cada cual que lo haga como quiera donde quiera pero yo lo voy a hacer en esta ocasión para variar un poquito con 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 root como entro con rullo siempre pero sudo espacio-y ok me pongo mi contraseña taca 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 y aquí estaríamos bueno vamos a tirarles un apete y update un date y dos corchetes como se llamen un amperando como se llama el signo este yo no sé cómo se llama amperan creo que es no y apete o grey ok le tiro una intro o un intro y bueno tengo muchos repositorios ya veis que también tengo el carnet 677 de fabric eso es aparte eso lo extraño por mi cuenta pero bueno vamos a ver de los repositorios de ubuntu y de los repositorios propios de thorin o ese que es cosa se va a actualizar hay la virgen bueno aquí vamos vamos a ir viendo poquito poquito te voy camelando te voy instalando para la gente nueva que llegue al mundillo que tengo muchos mucha gente como yo soy un poco simple es un poco básico soy un poco un poco digamos yo no soy ese típico youtuber profesional de vamos a ver una review aquí igual la cosa es el típico tontorrón que te enseña las cosas como son y sin haberlo preparado me ha salido un pareado soy el típico calvo linuxero con barba del montón rural que te enseña por las cositas sencillas y corrientes hija sistema raso de dios veis que aquí me dice que los paquetes indicados a continuación se instalarán de forma automática se instalar o mejor dicho ya no son necesarias me dice que me que me puede quitar me quiere quitar yo quiero quitar yo quiero quitar señor bueno me linux los 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 que a ver 6 5 0 21 21 21 que la es la gráfica que vino la anterior tal y cual todo lo que es el compendio y todo sería el carnet 6 0 6 5 0 21 porque me quiere quitar el 6 5 0 21 porque viene entra aguas arriba como dicen ellos cuando cuando tú traduces vestir en aguas arriba vamos a subir esto a jihad la rama aguas arriba pues eso porque entra de 6 0 5 25 25 25 por el culo de la hijo entra 605 25 entonces una vez que lo instale me dice que me 21 se quiero quitar para no estar un chorro de carne que tengo muchos pues ya está y vemos también veo una cosa que a mí me gusta mucho aparte del 6 0 25 que sería el carnet los geader es el linux h w que ya sabes que actualizarlo todo pila gráfica y que todo aparte de eso pues que te dice aquí bien claro que puedes eliminarlo con autor remover el 21 aparte de eso gracias a dios la vida pasa felizmente sea mi amor aparte de eso esto me gusta mucho alza ucm conf es el archivico archivito yo sé gran ahí no digo ico archivico que se encarga de de alza del sistema que aparte de ser una empresa de autobuses aquí de españa un gran grandes autobuses alza es el el audio a nivel de kernel de sistema de en linux pues el archivico que se encarga de ir agregando nuevas interfazes de audio nuevas interfaces usb de audio ok no sé si se va a actualizar dentro de la misma versión otra compilación un re empaquetado o versión nueva luego vamos a verlo pues eso me ha gustado alza ucm con base philip brave browser porque yo puse brave con su repositorio cups cups que suena a policía del brooklyn impresora yo no tiene impresora desde el año 2006 me interesa el core driver daemon y pum 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 los que de pkg es importantísima ya seáis de pkg para instalar con paqueticos de la terminal con de pkg firefox que éste es yo tengo en aquí tengo y una cosita que su peso no robado y una ganita de contarte lo que saben y no tengo es una canción de que tengo el firefox desde el su repositorio original de la gente de moxila y el zorin lo trae en flash pack yo quité el flash pack y puse el firefox de la gente de moxila el repositorio punto de ellos firefox aquí phones open symbol google chrome estable que es decir que también yo como instale google chrome por mi cuenta pues se va a instalar se va a instalar también una versión es que hace muchos 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 días que no inicio que no arrancó con con thorin por eso tengo tantos por eso tengo tanto porque hace mucho que no inicio con thorin estoy en ar si estende bien por eso le gusta tanta perdón perdón libre of y muchísimo cosa libre of y no pone las versiones pero cuando se ibas actualizando si te sale la versión de papá 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 que por esto en pagma me gusta más como lo ponen columna porque para matices versión antigua versión nueva ya que voy yo y bueno libre of y todas las suites afirmáticas libre of y veis aquí eterna y que más que más que más que más los lino headers generis h w de 2204 el de la 220 4.4 ya sabéis que usa el repos de ubuntu lts de la 2204 python python 111 que no pare ninguno ure ure es como decir nada no se me ocurre insiste thorin apariencia y thorin os u grader ok yo soy el único que hace chiste tontería de esto yo siempre he sido así un poco tonto y ahora que es al salir de youtube se multiplica mi mi tontura o mi tontuna bueno ya hemos visto todo venga vamos a darle la s de sí y con este dedico vamos a darle a entre vamos a ir y aquí ya donde se ven las versiones pero un paso tan rápido pasa la vida como pasa la corriente del río cuando cruza el mar yo camino indiferente y donde me quieran llevar bueno ahí vemos todo está ahí está un poco la ley la la red un poco lentucha 16 megas para mí amulento teniendo un giga simétrico pero estaba se estaba bajando del ppa de de thorin es decir que como vayas la plataforma de junto de velocidad que tenga un giga simétrico no quiere decir nada es decir está sujeto a la velocidad a la velocidad de los servidores de los de los ppa de la gente de unto aquí está desempaquetando que no un boxing se ando porque en verdad cuando decimos un box y en el nuevo iphone box y en el negocio es un boxing de una cámara no es desempaquetado no es un boxing a ver si hablamos bien cojones que habla bien nos cuesta una mierda y quedamos que quedamos de puta madre bueno ahí está el library office que no lo ha usado no ha abierto todavía no sé ni cómo es al abierto porque yo no sé no uso suites afirmáticas en ningún sitio pero bueno pero como viene de serie mira hacer lino firmware también se está actualizando que se ve que se me ha pasado antes como viene de serie pues yo la dejo ya está por si algún día me hace falta el library office que va a ser que no pero bueno por si un día me hace falta y ya está veis apt apt no es pacman a ver ya no es mamá un pacman que es pacman y a ti tengo entrar en la calle toda la vida y ahora veis que está actualizando el el grupo como hay nuevas versiones del grupo y bueno esto es normal esto que sale posible mis infircuarios en cosas antiguas que ya no que ya no eso por cierto estoy viendo una tendencia en youtube que no me gusta os explico os explico estoy viendo una tendencia en youtube que no me gusta de los nuevos linoseros youtuberos la gente la gente la gente me señala me punta con el dedo susurra a mi espalda y a mí me importa un bledo que es más o menos la canción de las que la gente hace tutoriales de cómo quitar el arranque de toda la vida de linux negro sobre letras blancas donde sale los de arranque o los de apagado o sale los errores y los hubiera prefieren el primo o prefieren o le ponen el grosero para que no haga nada entre directamente pero muchachos por favor donde vais con todo mi respeto lo digo eso es muy windows era somos un maquero linux tiene que iniciar con la pantalla con el lock con las letras millones que no nos da tiempo a leerlas nunca verdad pero ahí están están ahí eso de poner primo gráficos arranque gráficos inicios gráficos con animaciones y que no se vea esto o quitarla directamente ponerlo en euro en cero para que no haga nada como vienen muchas distros de serie por favor yo no no entiendo de verdad no entiendo no se me entiendo que son las nuevas generaciones de regatonero linux era perdón pero de linux era alguien que le guste lino no le puede gustar reggaeton eso lo va a determinar la justicia eso estaré de acuerdo conmigo no el lino 0 ha sido siempre rockero que yo no soy muy rockero yo soy de rock normalito que me estoy viendo se ve que está pegando tirones cada vez que el grupo y no ves y me estoy viendo de vez en cuando siempre pero bueno yo no soy muy rockero rockero suave de la europe con arte final canta ahora el silencio y amanece tan pronto y yo estoy tan solo que no me di cuenta déjame que yo no tengo la culpa de usar que no me si yo no tengo la culpa de usar que no me bueno pero que yo lo que quiero decir con esto es que que sí que que los linux eros antaño antaño eran rockeros de heavy de metal el típico linux eros con los pelos el típico y no ser los pelos largos hoy me estoy coronando no me van a ver los rockeros y no me critican yo que soy el electrónico ya sabéis el electrónico de este punto de house un disco y visado loco me no debijaos no disco pop michael jason pero por supuesto ella baila sola cosita camela cositas bueno hemos visto aquí muchas cosas y si queremos ver las versiones hoy estoy un poco tonto y no bebida tenga bueno bueno libre of y y veis las nuevas versiones de los cups y las nuevas versiones de la font 1 tan 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 licus alza ucm conf u 2 1 2 6 bueno si se ha mantenido punto 3 veis que sería el reempaquetado punto 3 de la 1 es una versión antigua de 1 2 6 3 1 2 6 3 1 2 3 4 1 2 3 4 paso ligero yo te lo mando eso es una canción buscarla bueno pues una versión antigua dentro de los repositorios de la 24.0 4.4 no me acusas de cuatro eros tanto cuatro tanta leche entonces ahora yo simplemente le podría tirar un auto remove para eliminar el kernel 21 como 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 dije antes pues yo digo apt vamos a decirle un plan porque yo ya sabéis que no vuelvo hacia atrás nunca no creo punto de la extracción no uso time sin y similares apte lean auto clean auto clean es clean no apte auto clean como decía bigote rc piti clean piti clean piti clean piti clean piti clean marilucha chacha chacha apete auto que que malamente acabó bigote rc con maritresa campos verdad pobrecilla con lo grande que era martes de campos que yo quería que el bigote rc era mexicano resultó que era chileno pero como en un 23 responde otra vez siempre iba de mexicano marilucha chipite clic yo quería que era mexicano resulta que es chileno bueno pues ahí está creo no recordar que sirven auto clean ha limpiado pacate si yo quisiera volver hacia atrás y quisiera volver del cable anclado la pared sí 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 quisiera volver no podría porque ya acaba de limpiar la cárcel y ahora le tiro a pt auto remover auto remover ok me va a decir voy a eliminar el 6 5 0 21 que no para ninguno y 6 5 0 y en 21 21 21 21 como estáis viendo y que se van a liberar 723 megas estaban presos ahí por ver más a liberar lo venga le digo que sí y ojo al dato lo que voy a hacer ahora después de esto lo hace él solo beige genera team group genera team group pero yo no obstante me gusta luego manualmente hacerlo también así que ya que ha desinstalado ese 21 porque tengo más carnal tendré mínimo 34 es decir que el sistema apt no te elimina los tres últimos por ejemplo el cuarto para que quieras cuatro carnet donde va farfolla de cuartos y la otra no te lo elimina por supuesto así que yo vuelvo a hacer un update update group venga ahí está olé olé los caracoles vámonos aquí aquí ya se ve los carnal que tengo venga tengo el 677 de fably como estáis viendo tengo el 675 de fably como estáis viendo tengo el 6 5 0 guión 25 es y tengo atrás y el 21 era el cuarto veis veis como yo no me equivoco el 6 5 0 21 era el cuarto por eso apt que sabe mucho pues me ha dicho el cuarto te lo quitó bueno para qué quiere el cuarto ahorita está lleno eso de y te mantiene tres por si uno te da error puedes entrar en los otros en los otros pues ya estaría me queda hacer una cosa que os enseñé con sin act y venga vamos a abrir sin act y vamos a vamos a no a tus problemas déjalos para disfrutar ven a fraguero pero fue que lo que es que bonito por cierto se ha muerto el creador de goku una pena para mi goko ha sido lo más grandísimo que había en el mundo voy a recargar yo creo que gokus el todo el ecosistema el universo de dragon ball junto a más finger z al pagar nada luego allí puede controlar así en los mejores animes de la historia del mundo mundial del universo o ya sabéis cómo se enseñe cada vez que quitaba un carnal o paquete de sistema aunque yo lo limpio con apt clean apt clean apt auto clean apt auto remover siempre quedan restos de de pues eso nos vamos aquí en estado residuales que se llama residuales veis no instalado config configuración residual le doy y todo esto antiguo fijaos 6 5 0 17 y yo he quitado el 21 el 17 ya estaba quitado de hace ya tiempo veis del 18 veis el 21 veis el site 3d sabli que yo tengo el 6 7 7 hacia el 6 7 5 y el 6 7 7 y todo esto es muy antiguo entonces lo marcó todo como lo marcó todo aquí con la eno aquí marcar para eliminar completamente venga ahí lo marcó todo y ahora ya le digo aplicar veis es no instalado configuración red residual que no está instalado que no está instalado es algo que estuvo pero ya no está como antes si ahora no antes estaba instalado si ahora no está no no está instalado es con una configuración residual de cosas que estuvieron pero ya no están es como tu ex tú es carnal ex ok aplicó y espero paciente paciente mente paciente mente a que esto concluya que concluye bastante bien que como no estaba instalado como no estaba instalado era una configuración residual no debería no dudaría en volver a vivir programas no debería hacerlo pero voy a hacer nuevamente unos de gru no porque se han quitado carnes que no estaban instalados que eran residuales pero bueno yo lo hago nuevamente ya está veis que también está biciando debian 12 busco rumbo la tengo otra partición pues gente ahora cuando ya reinicie estaría en thorin o ese 17.1 que no pare ningún entonces no vamos a salir no creo que ahora marque voy a tirar un neofits a ver pues fijaos lo ha marcado lo ha marcado 17.1 ya estamos en thorin 17.1 y si nos vamos al principio de los tiempos cuando los dinosaurios no antes en el principio de la terminal cuando yo la enseñe la terminal se entiende aquí estábamos en 17.0 hace unos minutos al principio del vídeo bueno 17 pelado no pone punto cero y nada pone pelado 17 y ya está y ahora si nos vamos abajo después de hacer todo lo que he hecho y todas las tontas que he dicho sobre todo eso pues ya estamos en 17.1 ole ole los caracoles espero que os haya servido para entender un poquito como van las actualizaciones los kernels los pp a ubuntu etcétera 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 por esta historia finales ubuntu me gusta mucho thorin y debo confesar que este es lo que debería ser genome tal y como te lo entrega thorin y no como lo entrega genome y si y si es mentira desmiéntemelo así debería ser así debería ser genome y no como lo entrega genome con todo mi respeto a la gente claro claro y plasma es maravilloso no tiene que tocar venga gente muchas gracias y nos estaríamos bien otro vídeo sabes que yo nunca digo suscribir en estas cosas porque se entiende se da se da por descontado que si te gusta que si te gusta mi contenido que si te gusta por ejemplo tú me dices el hecho de me gusta tu contenido me gustas tú que voy a hacer en ese para que si te gusta que te suscribas ahora favor suscríbete dale a like y activa la campanita recomiéndame a todos tus amigos linuxeros inclusive es inclusive ese cuñado tuyo del real madrid y nada más gente que que bueno por aquí seguimos con mi tonta mis vídeos y seguramente tendréis en otro vídeo nada ya esto es llevo ya tres vídeos más las 24 horas porque está lloviendo y yo cuando llegue me pongo contento ah ah